El motivo de la rueda de prensa de hoy es presentar la programación que tenemos para el mes de marzo con motivo del día 8, el Día Internacional de las Mujeres. Me gustaría destacar que es una programación bastante amplia, que no solo está para el mes de marzo, sino que ya hemos comenzado en febrero con algunas actividades. Me gustaría destacar que es una programación muy amplia, que va en todo el mes de marzo, y que todos los miembros del Consejo Local de las Mujeres han aportado, han colaborado, y para mí es muy importante que todas ellas también participen. Voy a destacar algunas cositas, porque, como ya os digo, esto duerme, entonces me es imposible deciros toda la programación, que también la colgaremos en redes y le daremos difusión, pero sí me gustaría destacar algunas cosas más importantes. Empezamos mañana, el día 3 de marzo, con una charla de salud sexual tras embarazo, que organiza la Asociación de la Estancia Mamateta. Me gusta destacar que es una de las nuevas incorporaciones que hemos tenido en el Consejo Local de las Mujeres y que ya están trabajando con nosotros activamente. El día 5, por ejemplo, también me gustaría destacar que vamos un poco más allá de lo que viene siendo el Consejo Local de las Mujeres, vamos a colaborar con otras entidades o con otras organizaciones y va a tener lugar una charla-coloquio llamada La democracia y los cambios en la vida de las mujeres, que realizaremos en el Centro de Participación Activa para Mayores de la calle Viriato. Entonces, me gusta destacarlo porque vemos también que colaboramos con otras entidades. El día 6, viernes, tendremos a las 10 de la mañana el Pleno Institucional, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que, como ya sabéis, es domingo y por eso lo vamos a realizar el viernes. El día 6 también, por la tarde, a las 6, tendremos la inauguración de la exposición finalista de Tu tallaje y tu decisión, que, como ya sabéis, la inauguramos la semana pasada en la fase interactiva. Y ya podremos ver el resultado y las conclusiones también que nos podrá explicar la autora de la exposición de cómo ha ido esta semana transcurriendo esta actividad. El día 8, por la mañana, dará lugar la primera carrera no competitiva, con motivo del Día de la Mujer, que organiza Diminusport. A las 11 de la mañana, en el Paseo de Linarejo. También tenemos, dentro de la actividad, como ya sabéis, del área, los jueves de cine. Entonces, este mes de marzo tendremos dos sesiones. Una es el día 12, que se proyectará la directora de orquesta. A las 6 de la tarde, como siempre ya sabéis, que se pueden recoger las entradas el día antes, en el Centro de Información a la Mujer. Y el día 26 también tendremos la proyección de Mujercita. Luego, otra actividad que tendremos, también el día 17, es una charla-coloquio, Círculo de Mujeres, cómo está nuestro feminismo, que lo lidera la Asociación de Mujeres Vecinales, que tendrá lugar en Villa María, en el Centro de Igualdad también. Y para finalizar el mes, pues tendremos una actuación musical a cargo de Duende de Gaya y en el Pósito. Tanto esta actuación como las dos proyecciones de cine son gratuitas. Las entradas para el Pósito se podrán retirar a las 6 de la tarde. Por otra parte, presentaros también el lema, que, como podemos ver, no es afirmativo, sino que es interrogatorio. Avanzamos por la plena igualdad. En el cartel también se ha querido reflejar cómo no avanzamos todavía en igualdad, con datos estadísticos que muestran cómo las mujeres todavía no están bien representadas en ciertas áreas. El tema de los porcentajes de las mujeres que están en puestos directivos, a lo mejor de empresas del IBEX 35. Entonces, también lo hemos querido enlazar con el lema. Y, por otra parte, también, pues bueno, aprovechar y mostraros también… Esto es una colaboración que tenemos con Biblioteca. Desde aquí, pues muchísimas gracias a Luis por esta oportunidad. Son unas bandas también que se darán con los libros que se presten este mes de marzo en la Biblioteca Municipal.